¿Por qué no termino con tanta amargura, con tanto dolor? Si atrás no tengo destino, ¿por qué no me arranco del pecho este amor? ¿Por qué? Si mientes una vez, si mientes otra vez, y vuelves a mentir ¿Por qué? Yo te vuelvo a abrazar, yo te vuelvo a besar, aunque me hagas sufrir Yo sé que es tu amor una herida, que es la cruz de mi vida y mi perdición ¿Por qué me atormento por ti y mi angustia por ti? Eres peor cada vez, y por qué con el alma en pedazos me abrazo tus brazos Si no me quieres, yo no puedo vivir como vivo, no se lo comprendo con toda razón Si a tu lado tan solo recibo la malta caricia de tu compasión Sin embargo, ¿por qué yo no grito que es toda mentira, mentira tu amor? ¿Y por qué de tu amor necesito, si en el solo encuentro, marquillo y dolor? ¿Por qué me atormento por ti y mi angustia por ti? Eres peor cada vez, y por qué con el alma en pedazos me abrazo tus brazos y no me quieres Hola, hola! Hola, hola!